Pa-pa-ra-da-pa-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa Pa-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa Pa-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa El movimiento es ley, su tiempo es la justicia Y si hay alguien que vicia esta ley universal No tendrá ni el sudor de un cuerpo acalorado Terminará sin risa y con menos libertad Va, 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 una cabeza para estejar Va, 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 un planeta para estejar Va, 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 una cabeza para estejar Va, 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 un planeta para estejar Hoy nadie queda afuera, el mundo está avisado También está el problema y quizás la solución Y si acusas dolor, sos parte de la herida Y si acusas temor, también estás perdida mi amor Baobá, baobá, tu cabeza va a estallar Baobá, baobá, tu planeta va a estallar Baobá, baobá, tu cabeza va a estallar Baobá, baobá, tu planeta va a estallar Hoy nadie queda afuera, el mundo está avisado También está el problema y quizás la solución Y si acusas dolor, sos parte de la herida Y si acusas temor, también estás perdida mi amor Baobá, baobá, tu cabeza va a estallar Baobá, baobá, tu planeta va a estallar Baobá, 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 tu cabeza va a estallar Baobá, baobá, tu planeta va a estallar Baobá, 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 tu cabeza va a estallar Baobá, baobá, tu cabeza va a estallar Gracias por ver el video Gracias por ver el video